En motiva despedida de Monseñor Silvio Báez esta mañana en el Aeropuerto Internacional antes de partir a Roma, felicitó a Canal 10 por su labor informativa. Se despidió de los nicaragüenses y expresó su dolor por tener que dejar el país en estos momentos de crisis. Detalles con Ronald Rodríguez Solís. Un grupo de personas, entre ellos empresarios, miembros de la Alianza Cívica y feligreses católicos, conchichero, sorprendieron a mañana de este martes al Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Managua, Monseñor Silvio José Báez en el Aeropuerto Internacional de Augusto C. Sandino, donde partiría hacia Roma a petición del Papa Francisco por un tiempo indefinido. Llevo a mi pueblo en el corazón, me duele irme, pero como hombre de iglesia y como hombre de fe, quiero seguir los caminos de Dios a través de la mediación del Papa Francisco. Pero llevo a todo el pueblo de Nicaragua en mi corazón y mi corazón queda aquí también. Y estaré siempre pendiente del acontecimiento de la historia nacional. El Obispo aseguró que su deseo para Nicaragua es que llegue un día a tener una sociedad fundada en la justicia social de la que brote la paz verdadera. Pues seguiré siempre en medio de mi pueblo y sintiéndome orgullosamente nicaragüense y buscando lo mejor como pastor, como cristiano, de televangelio para este pueblo. Monseñor Silvio Báez dijo que a pesar que el gobierno de Ortega y Murillo no tiene voluntad absoluta de buscar una salida a la crisis que vive Nicaragua, la Alianza Cívica por la Justicia no debe romper el diálogo, pero tampoco ser tan flojos. Yo sé que no es fácil estar en una mesa con una gente como la del gobierno que no tienen absolutamente ninguna voluntad de dialogar ni de exceder nada. Lo único que quieren es mantenerse en el poder indefinidamente. Entonces para la Alianza Cívica es muy difícil. Yo lo que les he recomendado es no rompan el diálogo, porque si no les van a echar la culpa de que fueron ustedes los que no quisieron dialogar. Pero tampoco deben ser flojos, deben exigirle y llegar y estar ahí y hacer verdaderamente que escuchen la voluntad de la mayoría del pueblo de Nicaragua. Báez felicitó al equipo periodístico de Acción 10 por el trabajo profesional que ha venido desarrollando para informar con la verdad a los nicaragüenses. Mis felicitaciones, Acción 10. Gracias por mantener informado al pueblo de Nicaragua. Sean periodistas valientes, comuniquen la verdad, la verdad que une, la verdad que hace bien, la verdad que crea justicia y paz. En la emotiva despedida también hicieron presencia los empresarios Juan Sebastián Chamorro y Lucy Valenti. Muy emotivo, palabras de aliento de Monseñor, palabras de aliento de Monseñor, nos ha dicho verdad que hay que siempre buscar la concordia, tratar de buscar la solución al problema del país, muy emocionado, él quiso que fuera algo muy privado, pero aún así la gente que está aquí en el aeropuerto muy emocionada está dándole abrazos, está llorando la gente, así que es una situación muy emocionante la que estamos viviendo en este momento. Bueno, aquí estamos acompañando y despidiendo hasta el último momento a Monseñor acá en Nicaragua, confiando en que va a regresar pronto y que aquí va a seguir iluminándonos a todos con su voz profética, y acompañando al pueblo nicaragüense en este trance que estamos viviendo todos. Una muestra de amor y cariño venir a acompañar. Por supuesto, es nuestro pastor, es el obispo del pueblo y estamos aquí con él hasta el último momento. A su despedida, Monseñor Báez dijo que continuará en contacto con el pueblo nicaragüense a través de las redes sociales. Con imágenes de José Ángel Díaz, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.